Hola, ¿cómo están? Les enseño otro ángulo de filmación para que los vídeos no sean tan monótonos y puedas mostrar desde otro lugar los aspectos y tus circuitos de cicloturismo. Por cierto, te cuento que son todas filmaciones hechas con el celular, con una mano, así que te recomiendo que practiques bastante el equilibrio para que no te caigas tantas veces como yo. Saludos cordiales.